Ahí tembló, tembló. ¿Por qué? Porque ahí se manda andando a calma. Primero, primero, ¿qué no dice? A tener la calma. No mantuve la calma, ¿verdad? No mantuve la calma. Salí corriendo. Ustedes se han visto a nuestras mamitas, a nuestras mamitas que se ponen así, así, sus abuelitas que no saben dónde correr, ¿verdad? Pero como ustedes ya han escuchado, no, mami, no, tranquila, mantén la calma, a mí ya me enseñaron, ¿sí? Hay mamitas que se ponen a llorar. Usted no debe de ponerse a llorar con ellas, ¿verdad? Usted debe de mantener la calma, tranquilo, tranquilo. Mami, dígame. Casi a algunas niñas de sexto lloran. Ya, pero porque no han de haber escuchado la charla, ¿verdad? No han escuchado.